¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog postpartido del derbi asturiano. Real Obiedo 0, Sporting de Gijón 0, vaya mierda de partido. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, opináis en la caja de comentarios y bienvenidos todos los nuevos suscriptores. A ver, que sé que está feo, está feo pedir likes, está feo decir, oye, déjate un me gusta, pero es que, de verdad, si aguantaste viendo el partido, es que dejes un me gusta aquí y algo residual, porque fue una auténtica basura. Planteamiento de 5 atrás. Esta temporada no habíamos visto la cara de la defensa de 5 en el Sporting, habíamos visto 4-2-3-1, 4-4-2, pues hoy salió con 5 atrás. Guille, Pascanu, Isua, Pierre, Cote, centro del campo, Varane con Nacho Méndez y luego banda derecha Hassan en punta Otero y Villalba por la izquierda. Planteamiento, bueno, pues lo que ven siendo, eh, tiramos para atrás, eh, eh. Vamos a hacernos fuertes, eh, que no nos metan. Vale, M.A.R. salió conservador, perfecto. Y el Oviedo, siendo locales, pues hizo básicamente lo mismo, replegar, juntarse fuertes atrás y buscar contraatacar. Fueron más o menos los dos equipos haciendo los mismos sistemas. Por lo tanto, ¿el resultado cuál fue? Partido aburriu, casi sin ocasiones, una mierda. Por haber, casi no hubo ni pataes. Y eso que el árbitro enseguida se calentó a sacar tarjetas amarillas, una Pascanu, que yo todavía estoy pensando por qué fue exactamente, y luego otra Hassan. Bueno, en fin. Eso sí, los comentaristas pedían y a Hassan Roja, tres partidos y la de Dios después por un resbalón. Que sí, vale, resbale y pisa el otro, pero es que vamos, si después de la primera amarilla me saques segunda amarilla por eso, oye, para coger, echar a la persiana y decir, venga, todos para el vestuario y que ellos den los tres puntos. Coña marinera. En cuanto a ocasiones del Sporting, en la primera parte yo recuerdo una contra, creo que fue de un córner, que llevaron Otero y Hassan y acabó tirando Hassan para el portero del Oviedo. Con el muslo, simple, no hubo más en la primera parte. Del Oviedo no recuerdo ninguna parada de Yáñez, siendo sincero. Centros, salir, despejes, tal, no sé qué. Pero creo que no tiró a puerta, o sea, de tirar a puerta y que el portero la parara, creo que no lo hizo el Oviedo, creo. Segunda parte también, bueno, del Sporting podemos sacar una jugada buena que hubo ahí una ocasión en la que tira a Keipo, despeja el defensa y tira luego Cote con la derecha, sale por poco. Y es que de verdad que no sé qué más ocasiones pudo haber clares del Sporting. De verdad, creo que no hicimos más. Hacer un postpartido, de un partido como este y ye... Claro, todo el mundo dice, no, y el derbi, el derbi asturiano, un partidazo, no sé qué. Que de verdad, que fue una mierda. Que nunca perdiste nada. Que si por lo que fuera se te cortó la señal de televisión, ahorraste dos horas de burrite. De verdad, de verdad, tenéislo en Twitch. Podéis ir a ver cómo lo vivimos el partido. Podéis ir a verlo. Tenéis la reacción en Twitch, en el mi Twitch. Vais y veis, les dos horas que pasamos ahí, de furbo champán, ¿eh? Vamos, el Moes Chandon del fútbol, el caviar de la redonda. Espectacular. Cuando llegó el baile de los cambios, bueno, hizo más o menos cosas lógicas. M.A.R. quitó a Villalba, que total, estaba jugando de segundo lateral para meter a Gaspi. Quitó a Pascanu, que tenía amarilla, para meter a Cali. Metió a Keipo por Hassan. Y luego hizo el cambio, que yo creo que... Bueno, cine. Cine total y absoluto. Tienes al Geraldino, tienes a Esteban Lozano, Yuka no está porque está con Montenegro. Y cuando quieres quitar al nueve, que en este caso fue Otero, para meter a otro, clavó a Campuchaina. Du Campuchaino. Ronaldo di Campuchaino. Metió a Campuchaino, que pasó de hace dos días, estar descarte, rampa de salida, lárgate para el Málaga, a ser el primer punta de cambio para M.A.R. Yo eso sí que lo considero cine total y absoluto. O sea, eso, ni Francis Ford Coppola fusionado con Steven Spielberg te saquen un guión para una película que alcance el nivel de surrealismo de que M.A.R., el primer cambio que tenga para el nueve, sea Campuzano. Lo cual demuestra dos cosas. La primera, bueno, no tienes a Yuka, evidentemente. La segunda, que no confía. Ya no te digo en Geraldino, ¿vale? Porque, joder, Geraldino, bueno, pues todos sabemos que está aquí por lo que está, porque había que hacer una operación ahí de que hay que encalómalo aquí tres años para ver si revaloriza lo que perdimos cuando lo ficharon con el otro lado. Pero el guajín este, Esteban Lozano, que venía jugando, bueno, oye, desde el banquillo, entrando en una banda, entrando tal, fuera también. En resumen, compañeros, que el derbi, la verdad, una basura. Lo único que tal vez podemos también nombrar y es lo de que al Sporting en el recibimiento en Oviedo, pues si reventasen el cristal al autobús del Sporting, hay gente que dice que es imposible que hayan sido gente del Oviedo. Yo, bueno, considero que igual algún jugador del Sporting desde dentro soltó una pedra. Son opciones, son variables, qué sé yo, qué sé yo, no sé. Igual dijeron, oye, vamos a reventar con el martillo cuesta y la luna para que entre el aire y ventile el autobús que no tendrá aire acondicionado. No lo sé, a ver qué pasa. Hombre, y un poco lamentable que justo este año que parece que hacen un poco más la adaptación para que pueda la gente no tener que estar siete horas antes en el campo, etcétera, pues garren y revienten la luna al autobús del Sporting. No sé, a mí parece surrealista, pero ya lo que hay. Y nada más, peña, que oye, ya está, punto ser punto, al final, veníamos de perder dos partidos fuera y este tipo conseguimos empatarlo, a ver si el siguiente fuera lo conseguimos ganar o meter un gol. No metemos goles fuera de casa. En fin, compañeros, que si además de ver el derbi te viste este vídeo, ole tus cojones, ya ahí es doblemente masoca. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, recordad que tenéis ahí las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y todas estas movidas. Y nada, que yo a lo mío, voy a ver si salgo a tomar un vaso que está por aquí el clima muy agradable y estar a la noche cayendo, como podéis ver. ¡Un abrazo! ¡Puish Sporting! ¡Chao, chao, 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 chao!